Estoy muy feliz de representar a Ecuador, es donde mis padres son. Yo me siento ecuatoriano, desde pequeño siempre he querido vestir la camiseta y a los 19 años se me ha dado ese caso. Entonces también le quiero agradecer al propio Alfaro, al cuerpo técnico también por darme la oportunidad. Y nada, el objetivo ahora es siguiendo, metiéndole ñeque y para los próximos partidos cuando vuelva a sacar buenos resultados para llegar al objetivo, que es llegar a Qatar. ¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video. Empezamos hablando de Piero Incapié, ya que habló con Gonzalo Plata tras el accidente que protagonizó y reveló lo que le dijo a su compañero de la tri. Lo llamé, le dije que son errores que se dan por la juventud que tenemos. Lo felicité por haber salido a dar la cara y que se enfoque en seguir mejorando. Incapié, mostró su apoyo a Plata, pero dejó claro que también le pidió más compromiso con su carrera. El defensa del Bayern Leverkusen también contó lo que hace para no cometer esos errores de juventud. Trato de enfocarme en mi carrera. Sé que si cometo un error me puede repercutir de forma negativa. Igual con el frío que hace acá, ni ganas de salir me dan. Entonces ahí tenemos el consejo que le dio a Gonzalo Plata, el apoyo más que todo, estar presente en esos momentos difíciles. Y qué bueno que lo apoyó, ¿no? Obviamente, le dio esas palabras de aliento, ese consejo que necesitaba en los momentos difíciles para poder trabajar y pasar páginas. Seguimos hablando de Gonzalo Plata porque ya hay un interesado en Europa. El extremo ecuatoriano finaliza contrato con el Valladolid en junio del 2022 y desde ya empieza la pregunta de si finalmente será o no renovado por el equipo español tras la sesión del Sporting de Lisboa. Mientras tanto, el extremo sigue sumando ofertas en el viejo continente para salir de Portugal. En caso de no ser comprado, el Cádiz FC de la Liga Santander de España iría por el ex Independiente del Valle pagando un préstamo con opción de compra. El precio que el cuadro de Lisboa puso al Valladolid por plata es de 10 millones de euros. El interés del Cádiz no es nuevo, ya en diciembre quisieron ficharlo. Sin embargo, ofertaron menos de los 40 millones de euros que pedía en ese entonces el Sporting para traspasar al tricolor. El directivo del cuadro Pucela habló sobre las posibilidades que plata se quede. Es complicado que se quede. Hay formas de hacer uso de la opción de compra, pero aún no se ha analizado ni hablado. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, los siguientes meses, porque todavía queda un tiempo para que plata tome la decisión. Y el club también. Uno de los equipos que más se está moviendo en el mercado de fichajes de la Liga Pro es Emelette. Anunció un nuevo refuerzo para lo que será la temporada 2022. Y se trata del volante ecuatoriano Roberto El Gato Garcés. De 28 años que en el 2021 milito en Macarade Ambato. Ha pasado por equipos como Aucas, Quito, El Nacional, Liga, Independiente del Valle. Donde ya fue dirigido por Ismael Rescalvo. Ahora hablemos de su rival de patio, Barcelona Sporting Club. Porque el día de hoy comenzó con su pretemporada para el siguiente año. Los jugadores hicieron las pruebas médicas. Se movieron en la cancha alterna del Estadio Monumental. Y ya listan para lo que será el siguiente año. Las principales novedades fue la presencia de refuerzos como Eric Castillo, Cristian Penilla, Tito Valencia. Que estarán bajo las órdenes de Fabián Bustos. Y algo que sorprendió es que la pretemporada ya no será en Manta sino en Guayaquil. Esto debido a la situación del COVID-19 y su nueva variante. Los jugadores estarán del 6 hasta el 20 de enero. Concentrados en las instalaciones del club y con trabajos a doble turno. Listos para la pretemporada. Sin duda una de las noticias que más ha sonado es la salida sobre Bayron Castillo. Y al final desmintieron el supuesto traspaso al Pachuca por 6 millones y medio de dólares. Es un simple rumor aseguró el vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez. Quien además confirmó que hasta ahora todas las ofertas recibidas no han sido del agrado de la directiva. Van a seguir analizando las propuestas. Mientras el jugador seguirá en la pretemporada del equipo. De esta forma la supuesta negociación concreta que vinculaba al jugador con el Pachuca queda descartada. Y se espera que en el transcurso de los días surja otra que convenga a ambas partes. Mientras que unos llegan otros se van. Macará habría pedido a Emelec dos nombres para reforzar sus filas. Estos son Ronaldo Johnson y Carlos Orejuela. Que no seguirán en Deportivo Cuenca y tendrían lista su llegada al cuadro ambateño. Matías Oyola dice adiós a Barcelona y fichó por Guayaquil City. Dejando algunas marcas importantes como un histórico de los toreros. Estuvo durante 12 temporadas. Fue uno de los extranjeros con más años ininterrumpidos al servicio del club. Acumula 3 títulos con el conjunto torero. Y junto a Damián Díaz y Pepe Páez son los jugadores del exterior con más títulos. Otro de los jugadores que lo va a acompañar a Oyola será Gabriel Márquez. Ambos jugadores defenderán la camiseta de Guayaquil City. Pasemos a hablar sobre los ecuatorianos en el exterior. Ya que Alexander Alvarado está en la mira de un equipo ecuatoriano. Los Alvos analizan varios nombres para concretar refuerzos. Tendrían en la mira a Alexander actualmente en Orlando City. El futbolista tiene contrato vigente hasta finales del 2022. Y fue confirmado por su equipo como elemento para el próximo torneo de la MLS. Vamos a ver si al final regresa o se queda. River Play preguntó por figuras de Independiente del Valle. El periodista Nacho Rivarola de ESPN anunció novedades sobre IDB. El vigente campeón del fútbol ecuatoriano podría perder a uno de sus titulares. Luego de que equipos como River Play, Gremi y Universidad de Chile preguntaron por la situación de Lorenzo Farabelli. El volante argentino tiene contrato con el club rayado hasta diciembre del 2022. Y su salida solo sería por una compra del pase. Hubo un sondeo de la situación de Lorenzo Farabelli. Hay interés de equipos grandes. Una noticia que está en desarrollo. Ángel Mena. Líder en goles y asistencia en toda la liga MX. El ecuatoriano cerró otra gran temporada con el conjunto de León donde llegó en el 2019. Y desde entonces no ha parado de anotar y asistir. Desde que llegó a la fiera. Es el líder en toda la liga. Goles y asistencia señores. Ganándole a Giniac y Funes Mori. Asistencia a Zambuesa le ganó y a Quiñones. 57 goles y 27 asistencia. Desde que defiende los colores de León. Grande Ángel Mena que siga logrando triunfos y éxitos. Pasamos a hablar de Alexander Domínguez ya que fue presentado con Deportes Tolima. Este lunes por medio de su cuenta oficial de Twitter dio a conocer la nueva incorporación. El acuerdo sería por una temporada en el balompié colombiano. En donde tendrá 5 competencias para el 2022. Donde destaca la Copa Libertadores. Mucha suerte, Dida Domínguez. Se definió el futuro de Steven Plaza para el siguiente año. En las últimas horas el medio El Norte de Castilla anunció importantes novedades sobre Steven para la siguiente temporada. El jugador de 22 años seguirá cedido en Independiente del Valle hasta junio del 2022. Y luego de eso se determinará otra vez su futuro. La intención es que siga teniendo minutos. 6 meses más en Independiente. Y esperamos recuperarlo. Y nada gente estas han sido las novedades del día de hoy. Si te ha gustado no te olvides de suscribirte en la parte de abajo. Activar la campanita muy importante para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Sígueme en mis redes sociales que te la dejo en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.